Ok, esto del Del BIM vimos que es bastante complicado Hay gente que prefiere utilizar por ejemplo este Nano Hay gente que utiliza otros editores Pero bueno, cualquiera que se pueda usar para mi es mejor que este Que es el BIM, que es el que trae por default del sistema Nano es un poco parecido tal vez a Word A usar en lo que se trata de moverse por las coordenadas de la pantalla Al Word de Microsoft también De cualquier forma, mientras sepamos a usar el editor Es a gusto del consumidor, cualquier persona puede utilizarlo Vamos a instalar ahora BIM en el mismo servidor Fubar Que estamos cubriendo Sobre ahora AMD64 Sobre... O con, más bien con Linux Debian 6.0 Que es versión Squeeze el nombre Ok Este programa yo ya lo tengo Instalado en realidad Entonces Porque es el que está utilizando Es el que está utilizando Aquí se ve para los otros Sources.list Entonces voy a Primero voy a desinstalarlo Para enseñar Hay varios comandos AppKit Se puede Ver un poco más de eso Luego en otro video Tal vez voy a hablar Cerca de la De la caché Entonces O como Reconfigurar Con otros Comandos Alguna aplicación De momento voy a explicar Como podemos instalar En orden secuencial Ya que estamos preparando el servidor BIM Lo que hice fue Este AppKit Remove BIM Me dice Que ya está listo Para quitarlo Y dice Que va a liberar Tanto espacio Le doy aquí Yes A la pregunta Si quiero continuar Y ahí ya queda Removido el paquete Ok Removiendo Ok Ahora yo pongo BI Y le doy tab Y no me va A salir Entre los Los programas Que puedo ejecutar Le doy otra vez BI Tampoco Nunca me va A salir Parece que hay un BIM Tini Nunca lo he utilizado No Ni siquiera lo voy a tocar Entonces Como ya vimos En el En el En el Update Anterior En el Directorio de update Anterior Que estaba en los videos Pudimos hacer El El Update Update En este En este Ya Bueno Inclusive Voy a volver a hacerlo Para ver que ya lo podemos hacer Y Aunque lo removi Voy a volver a instalarlo El BIM Upget Install BIM Ahí está Me dice que Que lo va a instalar Parece que ya está Ahora le doy BI Le doy El Tab Y ahora si me sale Entre la lista De los De los Software que puedo usar Si me vuelvo Para la fecha Para Drib Por el History Aparece otra vez Sources Todo list Ya lo estoy editando Aquí con Con el BIM Y vemos Los 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 Gatos Estos Almohadillas Son Símbolos De un Número Que le hicimos Al Security Para poder Utilizarlo Para poder Hacer el Update Y Instalar El BIM BIM